En esto descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel campo. Allí, en Campo de Criptana, pueblo manchego por antonomasia, de albaicín molinero, callejuelas empedradas, fachadas blancas, rincones históricos. Campo de Criptana, lugar con encanto, senda de ensueño para vecinos y visitantes, enclave obligado de propios y extraños. Campo de Criptana, municipio de tradiciones y con gran arraigo de sus costumbres, se apresta a vivir con apasionamiento su Semana Santa, la pasión de Criptana. 40 días antes, el constante trinar de una bandada de pájaros anuncia el despertar de un nuevo tiempo de cuaresma. Es este el inicio de una época esperada. Se inaugura un nuevo tiempo de espera, de letargo cristiano, de sacrificio. Los campos renacen a una vida nueva, se cubren de color y de hermosura, impregnan de fragancias varias las calles y de luz radiante nuestros días. Amapolas en constante ebullición, margaritas miles bajo las piedras, nazarenos puntiagudos que asoman casi con vergüenza. La cuaresma criptanense, aparte de religiosamente, acrecienta la vida cultural del municipio con varios conciertos de música sacra o procesional, con exposiciones que abren sus puertas para enseñar lo más variado de los enseres cofrades, con colecciones que recogen las instantáneas de la Semana Santa de aquí y de allí, con charlas y conferencias sobre la figura de Jesús, con semanas de cine que hacen ahondar a las personas en su sentir cristiano. Es una época única que impregna cada recoveco del municipio y que se deja ver igualmente en las distintas ermitas. Los recintos sacros de la localidad se convierten en lugares de devoción, asueto, rezos del viacrucis, reflexiones profundas. Y todo ello bajo la atenta mirada de las imágenes que se colocan en altares creados con maestría y que evocan este tiempo de sacrificio. Y pasan los días, y se acerca el momento, y llega la hora. La hora de una Semana Santa que se extiende a lo largo de once días inigualables, culmen mágico de todo un año cargado de ilusiones. Desde el Viernes de Dolores, Austero, Penitencial, de Viacrucis, hasta el Lunes de Pascua, Día de Gloria, de ilusión, de alegría. Eclosión perfecta de un sentir sin igual, de una devoción que va más allá de los límites de la razón, que traspasa los umbrales de los corazones de todas las personas. Un sentimiento sin parangón ahoga el entendimiento cada vez que se escucha una saeta, cada vez que un paso asoma tras una esquina, cada instante en el que la respiración de anderos y nazarenos se aúna en el lento discurrir de las procesiones. Nazareno, cautivo, de la expiración, dolorosa, de la piedad, de la redención. El Señor Jesús se hace presente en las calles de Criptana y su Madre María es testigo fiel del calvario y martirio de su Hijo amado. Calles angostas, luces tenues, rincones verdes, todo escenario vale para vivir plenamente la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Criptana, catequesis viva de unos días en los que la fe y la devoción también se expresan en los templos que se abren majestuosos albergando a fieles cristianos pendientes de un misterio que revive cada semana santa. Las seis hermandades de Campo de Criptana ponen en la calle más de una treintena de pasos en los que se hace visible la pasión de Cristo. Viernes de dolores, sacrificio, penitencia, dolor, sufrimiento. Domingo de Ramos, esperanza, alegría, alboroto, júbilo, osana, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y palmas y olivos cubren las calles, y cánticos surgidos del corazón dan la bienvenida a nuestro Dios. Y tras la procesión litúrgica con la borriquilla y la eucaristía celebrada en la iglesia parroquial, comienza a desarrollarse en la Plaza Mayor una antigua tradición, las subastas de los pasos. Decenas de cuadrillas pujan por alzarse con la imagen que desean procesionar hasta que una de ellas logra lo que tanto ansía y publica su firma para dejar constancia de su deseo por portar ese paso. Y es que todos los sentimientos tienen cabida, nadie puede librarse de ellos. Es un continuo ir y venir de emociones, algo imposible de expresar verbalmente, pero que se deja ver por las calles de este pueblo molinero que lanza su mirada a Dios y desea tenerlo muy cerca. Lunes Santo. Reflexión. Perdón. Perdón. Arrepentimiento. Día en el que salir a la calle se convierte en una peregrinación, en un continuo devenir de gente por las ermitas y los templos criptanenses para acudir a las fieles citas de cada año, a la colocación de las imágenes en sus tronos, al traslado de los Cristos a sus calvarios, al arreglo de las túnicas. Martes Santo. Ermita de la Vera Cruz. Medinacel. Redención. Penitentes blancos y granas salen en masa por el pórtico histórico de un pequeño templo con historia, con raigambre. Paredes que soportan el transcurrir del tiempo, que han vivido mil y una historias, testigos mudos de una tradición de sentimiento. Luz. Flor. Paso acompasado. Perfecta verticalidad. Orden riguroso. Multiplicidad de matices, de signos, de sentimientos. Conforman la estética única de la Semana Santa Criptanense. Una estética incomparable, que se vislumbra majestuosa en cada procesión, con la salida a la calle de pasos excelsos, preparados con sumo cuidado hasta el último detalle. Verdaderas obras de arte que discurren entre casas y edificios, que rezuman ambiente manchego. Rasos y terciopelos acompañan cadenciosamente al milagro escultórico de cada imagen, de cada virgen, de cada Cristo. Penitentes silenciosos, que ven la realidad tras los orificios de sus enniestos capuces, que sienten el peso de sus capas, caer tediosamente con el paso de las horas, que cargan con cruces en una travesía sin final, que arrastran cadenas para unirse al dolor y a la penitencia. Y los pasos en la calle, y la historia eterna haciéndose manifiesta. El continuo balanceo de las capas, a uno y otro lado, muestra el caminar cauteloso y pesaroso hacia un destino que se aproxima sin tregua, hacia una entrega que se hace cada vez más evidente. Miércoles Santo Rosario de Penitencia Oración Flagelación Sentencia Cruz Muerte Cinco misterios dolorosos que avanzan hacia el altar del templo parroquial al compás de una música que despierta los sentidos incluso de los más dormidos. Y después, el silencio y el recogimiento. El siseo continuo de cientos de oraciones que surgen por todos los rincones de una iglesia abarrotada que anhela reconfortar con su súplica el creciente dolor de Cristo. Jueves Santo Entrega Amor infinito Tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomad, bebed, esta es mi sangre. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Recreación perfecta de la última cena, de la entrega de Cristo, de la traición de uno de los doce, del miedo de Jesús en el huerto de los olivos, del prendimiento. Él se entrega a nosotros hasta el último momento. El pueblo lo recibe con los brazos abiertos. Y es que todos se concentran las procesiones de campo de criptana, la alegría y el alborozo de las gentes en los paseillos, frente al silencio de la multitud en el Viacrucis del Jueves Santo. A las doce de la noche, las portadas del templo parroquial descorren los cerrojos y de su interior surgen los penitentes verdiblancos, quienes recorrerán las calles del municipio en completo silencio, solo roto por la reflexión de las estaciones del Viacrucis. El público, que se agolpa en las aceras, medita, interioriza el mensaje, se emociona con el momento. Las calles se vuelven caminos pedregosos, se transforman al paso del Crucificado y de su madre aún esperanzada. Y los gigantes, que Cervantes inmortalizara en su magistral obra literaria, se convierten en testigos mudos de un lento discurrir que perdura en el tiempo y que mantiene intactos los sentimientos más añejos. Desde allí, desde lo más alto del pueblo, con una vista de toda la planicie manchega, se muestra al mundo Cristo y su madre, acogidos por las enormes aspas que giran al compás de un Viacrucis eterno. Y del silencio al alborozo y de la luz a las tinieblas. Viernes Santo. Pocos son los que duermen en una madrugada en la que muy pronto todo estará cumplido. Muy temprano, el tintineo de las campanillas rompe el silencio de un pueblo que amanece a un nuevo día y a las ocho y media de la mañana, hace su salida por el pórtico de la Madre de Dios, la sublime figura del Nazareno. Ojos expectantes, emocionados, suplicantes. Saetas lanzadas al aire que reflejan el dolor que los criptanenses sufren por el Calvario de Cristo. Es en ese momento cuando la población vuelve a hacerse una y los corazones vuelven a latir al unísono, casi conteniendo la respiración cuando se producen las caídas del Nazareno. Y la madre y el discípulo amado avanzan paralelamente al recorrido del río de muerte para llegar a unirse a él en la plaza del Calvario, lugar de penitencia, lugar de encuentro. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Y desde ahí hasta la plaza del Pozo Hondo, lugar preferido por cualquier persona para ver los últimos momentos de una procesión que finalizará con una empinada cuesta que bien puede emular la subida al Calvario, el último reto del Señor, en el que desgasta su penúltimo aliento, al igual que los anderos lo desgastan con su esfuerzo. Y en la tarde de ese mismo día, casi sin división entre los desfiles procesionales, en un día de dolor y luto, la noche se cierne en un cielo encapotado. Crucifixión. Elevación. Lanzada. Expiración. Descendimiento. Piedad. Sepulcro. Soledad. Cristo ha muerto. Y todos lo hemos acompañado por enésima vez en su entierro. El cortejo fúnebre desfila por las calles céntricas del municipio, las cuales contienen el mayor encanto y esplendor, dado a que confieren al conjunto un aire de recogimiento, de introspección. Una y otra vez, se repite la marcha fúnebre tras el ataúd de Cristo, precedido por las jerarquías religiosas del municipio, que a modo de entierro quieren acompañar al Señor hasta el final, hasta las puertas de la Madre de Dios, que se abren con cautela, casi sin hacer ruido, para finalmente cerrarse tras la entrada del sepulcro y de la Madre Soledad angustiada. No existe razón en el mundo más terrible que esa. No existe mayor dolor que ver cómo arrebatan la vida a tu Hijo amado. Mas no es este el final. Al tercer día, resucitaré de entre los muertos, porque Cristo vive. Aleluya y gloria a Dios en las alturas. No hay miedo, no hay tristeza. El domingo de resurrección es día de algarabías y de sonrisas. Y aún no es el día final de esta Semana Santa Criptanense que va más allá, llegando hasta el lunes de Pascua. Cada vez son más las personas que se acercan este día a compartirlo junto a la Madre, porque la Virgen de Criptana los acoge con cariño, los colma de felicidad. Es la Virgen del Eterno Renacer la que tiene en sus brazos nuevamente al niño Jesús, la que nos garantiza que Él siempre regresará, que no debemos tener miedo de perderlo, porque su presencia siempre será eterna. Mas si hablamos de la Semana Santa Criptanense, es imposible dejar atrás en un acontecimiento tan importante para el municipio algo tan intrínsecamente ligado a la cultura de esta Villa Manchega, la música. Esa expresión melódica capaz de producir cientos de sentimientos y que en esta época del año evoca fidedignamente el tiempo de espera, el Calvario de Cristo, la amargura de una madre. La pasión de Criptana no puede ser entendida sin los sones melódicos de las bandas de cornetas y tambores o los acordes de las bandas de música o agrupaciones musicales. El andero debe sentir cerca el compás de esta marcha, de este son tan nuestro, con el que pueda disfrutar del momento y cerciorarse de la circunstancia en la que se encuentra. Es necesario que se conforme un todo capaz de evocar la trascendencia de los momentos que se están rememorando y todo ello se consigue en parte gracias a este arte. Esta es la Semana Santa de Campo de Criptana. Pasión de Campo de Criptana. Expresión de fe y de la cultura de un pueblo, la de los criptanenses. Un legado secular de rancio abolengo heredado de generación en generación. Una unión magnífica en la que se abrazan el sentido religioso, lo infinito hasta Dios, con el pormenor luminoso de un pueblo milenario del que aflora la realidad más rica del criptanense. Su fe, su religiosidad, su Semana Santa. Época de reencuentros, de familia, de amigos, de fraternidad. Casas abiertas que invitan a pasar, sobre todo por el agradable aroma de una cocina que es tan típica como son las tradiciones de esta tierra criptanense. Dulces como las toprijas, los cordiales o las flores, salados como el moje o el potaje. La Semana Santa también se deja notar en el buen llantar, pues son muchas las amas de casa que pasan gran parte de su tiempo en la cocina para preparar diversos platos que abren el apetito de cualquiera, desprendiendo un olor a Semana Santa que se hace palpable en los distintos hogares. Manos de mujeres que preparan con cariño y con mimo los ingredientes de recetas que no pierden su actualidad aún con el paso de los años. Trucos caseros que avivan a la memoria cada Semana Santa y que terminan mostrándose con toda su magnificencia en los distintos paladares. Así pues, y en definitiva, toda esta amalgama de tradiciones, costumbres y signos configuran la Semana Santa criptanense con la que Campo de Criptana mira cada año a Dios, rememorando la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y en sus once días de Semana Santa resurge con la misma primavera la devoción y el sentimiento de todo un pueblo, las peculiaridades de sus procesiones, la grandeza de sus pasos. Signos que confieren al conjunto una característica única que sólo puede vivirse en un enclave acogedoramente único. La Semana Santa de Campo de Criptana hay que vivirla entre los criptanenses y así sentirla pues de esa manera ya se sentirá y se vivirá como propia. Sólo de esta forma a la luz de su luz entre el embeleso de sus flores e inmersos en su inigualable orden se comprenderá lo que de otra manera puede ser hasta incomprensible. Es la pasión de Campo de Criptana. Apasiónate tú también con ella. Campo de Criptana. Campo de Criptana